Recordamos a todos los televidentes en Norte de Santander, en el Oriente Colombiano, que nos ven a esta hora a través de Oriente Noticias, cuáles fueron las medidas preliminares de este puesto de mando unificado presidida por el Ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz. Precisamente están relacionadas con pico y género a partir de mañana 19 de diciembre. También toque de queda desde las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Desde el 25 de diciembre y hasta el 27 de diciembre habrá toque de queda generalizado. Desde el 31 de diciembre y hasta el 3 de enero toque de queda generalizado. Están suspendidos los planes pilotos en bares, restaurantes, gastrobares y establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas y otra medida también importante. Está prohibida la realización de fiestas navideñas en escenarios tanto públicos como privados. Entonces, a seguir esa serie de medidas y recomendaciones que se dan a través del puesto de mando unificado y que, por supuesto, a través de Oriente Noticias también daremos a conocer a todos nuestros televidentes. En Pamplona hay preocupación alrededor del aumento de contagios y esto se debe a que es un corredor en donde transitan todos los días gran cantidad de migrantes. En lo que va del mes de diciembre, 300 casos positivos se han reportado. Abrir los puentes internacionales para detener el ingreso irregular de personas a través de las trochas. Esta es la solicitud puntual de algunos representantes del área comercial relacionada a la venta de productos y servicios. El foco de contagios son las trochas, según explican estos agremiados, ya que al parecer es por esta zona por donde ilegalmente sigue llegando un gran número de extranjeros sin controles o medidas biosanitarias. Puedo abrir para esas 10.000 personas con controles de migración, con controles fitosanitarios que nos permitan revisar las condiciones de salud de las personas. Al ministro de Salud le pediríamos cuántos son los recursos y el personal que va a destinar para sanidad portuaria para prepararnos en el momento en que sea oportuno, que el pico del COVID lo permita, que sea oportuno abrir la frontera. Estos sectores temen que a corto, mediano o largo plazo se produzca un cierre total o una cuarentena estricta, como en su momento se decretó durante el inicio de la pandemia. Les preocupa que esto genere un despido colectivo de trabajadores en las diferentes empresas de la región.